Las puntas blancas en sus aletas y el estar siempre en zonas de piedras o arrecifes le dan su nombre a este gran ejemplar. Vive en aguas del mar de Cortés y el océano pacífico. Dado que no necesita estar en movimiento para oxigenarse, pasa la mayor parte del día recostado. Durante la noche se convierte en un gran cazador.